¿Dónde es el palo que debó para mis juguetes? Este palo de... ¿De la acella? ¿De la acella? No... No me creen ¿A dónde está la acella que ha quemado basura? ¡Ay, está bien! Un día a ese anciller le vine a poner juego yo ¡Ay, me dejé estar metido! ¡Hasta ayer vino a la casa! ¡El Titanic! ¿Cuántas? Ya ¡Yo soy congelaba la de la... La que va a titan! ¡Yo soy... ¡Rop! ¿Quién es mi? ¡Rop! ¡Ya no puedo decir Rop! ¡Vaya, yo soy Rop! ¡Row! 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 ¡Y allá va Jack! ¡No! ¡Y allá va Jack! ¡Roberto! ¿A qué le dices? ¡Yo era Rowe! ¡Solo me falta Jack! ¡No! ¡No! No, no dije así ¡No! 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 y pegar esos bloques de allá, aquellos de allá, este llenito de aquí, si este va a ser este de acá mira bien calidad bien calidad, es que esta va a llegar, quiero ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, parece que a las 9 hiladas le va a poner la parrilla ajá, a las 9 hiladas casi le va a poner la parrilla, y de, ah no, a algo así parece que no le entendí muy bien yo al señor como le iba a hacer de allá, de allá le van a poner, le van a subir de bloco a donde, si es que aquí, aquí va, aquí el lado de atrás va a ir la pared, hasta arriba y de aquí para acá van a sacar aquí para la cocina, si, porque van a sacar el techo para acá no me entendía, y la cocina va a quedar allá, y de allá por donde está vos, así para hasta allá va a ser la mesa donde se va a poner las cosas que, que supuestamente va a haber que poner platos, algo así para agarrar la comida y todo eso pero aquí va a ir una división, o sea, aquí va a ir, va a haber una, una aquí para hacer carne y la otra aquí para hacer frijoles, este, arroz, para cosas pequeñas ajá y así va a quedar, de ahí aquí se va a empavimentar todo esto, supuestamente todo esto de acá para que quede plancito, todo, el mismo nivel de aquí ajá, acá va ajá, y Livania pues le va a dar gusto aquí, cocinando, y todo eso y esta es la cocina que, que le hizo este quien se la hizo, Fitte y su papi checho y tiene llave si lo hubiéramos visto, hombre, por dentro ay, métale la lengua ay, métale la lengua para abrir ay, métale la lengua ya, ¿vale? no, el este este ajá, yo dije que di una mordida, Livania ¿dónde quiere ir, voy a meter la cámara? más fácil de que deje los dientes ahí voy a meter la cámara Vaya bebé, ve que tengo ideas Ahí se va a decir que le falta ya Me falta ya, padre Como se hacen las baladitas estas bien original A mí me vienen las cocinitas así Pues ahora ya está que hice todo el esfuerzo Dios para ver ahí paz entre ustedes Aquí tiene la garrovera, la Ivania Con la que va a cazar iguanas ¿Cuántas iguanas ha cazado? No, esas de las niñas ¿Dentro, Eduardo? Bien bonito ¿Y qué hizo esto? Mi tío Checho Mi papi Checho y mi tío Frito Pero bien calidad Sí, sí, son ricas las tortillas Así de como Sí, también a los amigos sucriptores Son buenas Me hablan en plancha desde el año Sí Y aquí bien fresquito se siente ¿No siente? Sí, yo aquí me dieron un poco corteando ¿De Texas? Ajá Como que si hay aire acondicionado tuvieras De veras Tírese un gallo a ver ¡Ay, este arroz! Ivania, Ivania, viene, me haya cocinado las piedras Con razón que me están perdiendo todas las gallinas en la casa Y usted las va a traer con la hondilla ¡Un día! ¡No, sí! ¿Qué es la equipo de chica? ¿Quién? Que soy robona No, no es robona No, no es robona No, no es ronona No, esta un día no es mía, es de la niña ni la puedo tirar Quiero ver a partir un tiro, quiero ver Vamos a ver, vamos a meterse la que va a hacer un tiro ¡Puye, creo que la deicina que es! ¡Apúy, creo que la deicina que es! ¡Ah, no, no puede ser un día! ¡Ay, ya, 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 ya! ¡Ay, ya, ya, ya! ¡Ay, ya, ya! ¡Ay, ya, ya! ¡Ay, ya, ya! ¡La deicina que es! ¡No puede, no, ya que me voy a dar un tiro! ¡Ha sido de la propia que ha comido Tacuacinne! ¡Así le daba a los pajaritos! ¡Vamos a hacer un tiro, pues vamos a tirar un tiro cadudo! Vamos a ver, ¿quién es el que puede? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Salga adelante, pasé adelante, pasé adelante, niña 3 y 2, lo han haciendo 3 y 2! ¡Vaya, aquí está! ¡Ya le va a dar a la duardo, le va a quedar a ustedes! ¡No lo voy a tirar para atrás, usted pues, que para atrás! ¡No tiene nada! Ahora si en los bajos Débale, débale Busquen una piedrita, pues la que a ustedes más les guste Una pequeña Sí, porque me cae una espopeta Vaya, esta cree que está buena Así va Para atrás le salió el tiro Vaya, ve que le digo El higroso le sale para atrás Vaya, al que le pegue Está limón Póngalos Yo no le pego Desposolada Hizo la piedra Yo no puedo tirar arandillas Una más grande Ustedes por ejemplo Púscame una Eh, mire eso Y como es Esa está buena Ya está buena Así se tira práctico La de sí sí ha sido garro No, yo no Porque yo nunca Pongo ya la de sí Ah, a ver A ver No es 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 Es No es No es No es No es Eduardo vaya, enséñale, ve, ey, que veo, tira, muy bien, así le hace, ve, que no puedo, de veras, no puedo, es que es así, ve, no hombre, pero póngala bien, ey, si yo está contenta, si yo está contenta porque pudo tirarla, ve, ve, no apetele que no tiene que ver, es que no tenía te tú, te tú, te tú, te piedras, te tuntes, no tenía una piedrita, te tuntes, para más fácil, así, 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 más fácil que se regrese, te tuntes, y por qué le, oh, a usted le pegó, pues, no, hay agua, cierra, ya veo, agua, cierra, hay agua ahí, sí, hijo, sí, hijo mío, hay agua, mira,ña, mi agua, hija. A mí no me gusta, como ella le toma agua, la calapia, la fuga, A mí no le gusta cuando estás tomando agua, no, mi agua, mi hija toma mi agua, mi amor, ve, mi amor, me dijo, dipero, como diérselo, una vez, va a que esquina o bicho me dijera, mi amor, y le dije al punto, ve, esta a mi, mi amor, le dijo, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Qué bonito! No, no! Primero le viene a la madre No me dejan tomar agua Un tabaco poniendo que raro ¡No, no! ¡No metela! ¡No, no! ¡Que aquí ya estaba vuelto! ¡Y me dijo que el probaco ya! ¡Un cerro de culo! Toda me baila Bueno, creo que yo estaba así, mira Así estaba yo, y la igualdad dije que le llegó Laura a USA ¿Qué usted? ¡No, no! ¡Huelía de la subacula! ¡No! ¡Aquí está! ¡Mira! ¡Aquí ve! ¡En estos! ¡En estos! ¡En estos! ¡En estos! ¡Diablo! ¡Aaaaaaah! ¡Y yo lo que hizo la Dexy por andar despedreando! ¡Anda a verle el dedo! Quiero ver Dexy Vía las gaitas Y yo voy a despedrear ¿Cómo hizo? ¡Ay! Vía las gaitas no me pasa el dolor ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Más que! ¡No podía! ¡Hacerle yo a todo! ¡Pero vota el limón! ¡Mira! ¡Pero vota el limón! ¡Quiero ver Dexy! ¡Ay no Dexy! ¡Hoy sigue le van a salir las tripas! ¡Pfff! ¡Ojalá vamos a volver! ¡Dia! Hay que guardar... ¡Daisy llorando estás! ¡Daisy llorando estás! ¡Daisy! ¡Daisy! ¡Quiero ver parte de allá! ¡No estoy aquí! ¿Quieres ver Dexy? ¡Daisy! ¡Porque es fiar! ¡No llores mi amor! ¡Eche el limón! ¡Eche el limón! ¡Se pegó un guantazo en el dedo! ¡Yo no sé por qué anda igualneando usted hija! ¡Mira Eduardo llorando está! ¡Mira! ¡No llores! ¡Ay no llores! ¡Me decís por eso! ¡No se le es! ¡No te ve Sabila! ¡No! ¡Boque letv Sabila! ¡Boque letv Sabila! ¡Porque me tenemos que desinfectar! ¡Y alcohol no te viene! ¡Y un rapito o alcohol! Del dolor, Estela, ¿usted cree que usted cuando le cae un dolor no llora? No. No, no le importa a nosotros y llora usted o qué. Vaya, pero no le importa. Pero llora. Sí, llora. Vaya, ¿y por qué dije que no? Pero hay veces usted cuando... Ah. Pero en la guaguana. Oye, en la guaguana. Oye, pues. En la guaguana. Venga, que ella. Yo le voy a echar porque... Llámela a la ambulancia. No, Iván, yo le voy a echar porque ella es la doctora, dice. Sí. La donta de la juguete. A mí me dice la doctora de amor. Si ustedes me dicen algo de amor, yo le lo contesto. No, no lo preste. Venga, venga para acá, hija. Miren, ¿saben qué? Oye, hasta el dedo. Así le duele a los pájaros cuando le pegan. ¿Saben qué? Cérrala. Ay, mira, pues no la he caído. Mira, como quise. Es que me duele. Sin ansiedad. No, pero déjame la ropa. Miren, pues. No, usted, Daisy. Ay, no. No, es que diera que... Dele, dele, dele. Espérese. No, no le va a doler ahorita. No, no le va a doler ahorita. No, pero le va a doler. No, me asusta ahí a mí. No, espérese. No, espérese. Ay, no, qué, Daisy. Ay, no, te arrancaste la huella. No, ni le dolió. Manda, pongámosle sábila. Sábila sale mejor, pero no, Mario. Espérese. Ay, espérese, ¿qué es lo que me quedes? Qué es lo que me quedes. No, 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 Sergio. ¿Quién la pone a guayaba? A guayaba. Yo pongo una de aquí, se pega. ¿Quién le pone a guayaba, pues? Sí. Sí.